Hay tres aspectos importantes para poder emprender. El primero es conocimiento básico, el conocimiento también detallado de todo lo que implica el tema que tú manejas, en este caso el tema de consultoría ambiental con base en la normatividad ambiental vigente. El segundo y no menos importante es el tema de cumplimiento, ser cumplido con todos y cada uno de los compromisos que se adquieren con todas y cada una de las organizaciones. Y el tercero y más importante es el tema de la perseverancia. Como egresado a la UCEBA los invito a todos y cada uno de ustedes a que hagan parte de estos emprendimientos que son tan importantes y que dinamizan la economía departamental y nacional. Soy Andrés Sánchez, orgullosamente ucedista, forjando lazos. Soy egresado de la Facultad de Ingeniería Ambiental en el año 2006. En la Facultad de Ingeniería Ambiental tuve todas las bases necesarias para poder ejercer mi profesión como ingeniero ambiental. Hoy por eso estaba posicionado en el ranking de las tres mejores universidades a nivel nacional, algo que me enorgullece enormemente. El emprender ha sido muy importante para mí, ya que buscando obviamente una solvencia económica se funda esta organización. Hoy en día damos tres trabajos directos y más de 12 trabajos indirectos en diferentes proyectos a nivel nacional. No ha sido fácil específicamente emprender. Entenderán todas las aristas que se tienen, todos los topiezos que puede tener un emprendedor cuando arranca o cuando inicia. He podido desarrollar diferentes tareas como profesional. Me desempeño como director operativo de la empresa Green Soluciones Integrales. También soy fundador de la misma en el año 2016, ya que surge a partir del nacimiento de mi hija Juanita Sánchez. En el momento en que yo me di cuenta que Juanita Sánchez iba a nacer, pues me permitió tomar decisiones muy importantes para mi vida. En ese momento, cuando me doy cuenta que iba a ser papá, hubo algo en mí que se encendió un motor de emprendimiento, donde este interruptor se enchufó y ya no se pudo apagar jamás. Hoy en día, Green Soluciones Integrales presta los servicios de consultoría ambiental en el ámbito de diseño, construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, no domésticas, mantenimiento de sistemas de tratamiento, análisis físico-químicos y microbiológicos en la matriz de agua y suelo. También prestamos el servicio de trámites ambientales, como permisos de vertimientos, concesión de agua superficial, subterránea y ahora licencias ambientales. Green Soluciones Integrales hoy hace parte de las mejores organizaciones de consultoría ambiental a nivel nacional, porque nuestro compromiso termina con la plena satisfacción del cliente. Green Soluciones Integrales